¿Sabías que en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura Colombia Aprende se dan unas plataformas digitales y en físico que son suministradas por Ministerio de Educación Nacional a todos los colegios públicos mediante cartillas y contenido didáctico e interactivo en el que pueden los estudiantes avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pero estas cartillas, atención, no son comerciales. Son cartillas que no deben ser cobradas, por ejemplo, como esta que ves acá, para poder inducir en error a los padres de familia indicándoles que una cartilla es gratuita y las demás deben ser pagas. Tener presente, atención, no son comerciales. Este tipo de cartillas educativas y también para el gremio docente son cartillas que suministra Ministerio de Educación Nacional para mejorar la calidad educativa. En este orden de ideas debemos tener presente que si te sucede esto en una institución pública en Colombia, debes dirigirte a tu ente territorial, a tus secretarías de educación e interponer una queja en inspección y vigilancia indicando o en calidad educativa indicando que estos materiales están siendo cobrados por los directivos docentes. Es importante tener presente que la calidad educativa rinde un propósito efectivo desde la educación inicial, media y secundaria. Por esto estas cartillas de colombiaaprende.edu.co son disponibles tanto en medio digital en la página web como contenidos interactivos pero la circunstancia está en que estas cartillas que ves acá no son comerciales, no pueden ser cobradas por los directivos docentes de las instituciones públicas. Estas cartillas son creadas en el Plan Nacional de Lectura y Escritura y de Colombia Aprende en áreas como matemáticas, sociales, inglés, lengua castellana y demás áreas básicas que permiten reforzar la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un fuerte abrazo para ustedes, compartan este video y por favor no te quedes callado y denuncia.